Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del departamento del Cesar, se reunió con los habitantes del barrio La Nevada de Valledupar, en donde propuso crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Barrios en Marcha. La creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el programa Barrios en Marcha fueron, entre otras propuestas, las anunciadas por Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, durante la caminata que realizó por los diferentes establecimientos comerciales en la calle principal de La Nevada, en la ciudad de Valledupar. Quería conocerle y tratar las problemáticas aquí del barrio La Nevada. El hurto, el hurto. La seguridad que estamos viviendo de verdad que es fatal. Aquí ya no se puede salir a la calle, no se puede trotar, y eso es una de las prioridades. También otros, los servicios públicos, que nos están afectando mucho, lo que es la energía, lo que es, mire, vean, agua por todos lados. Esto también es salubridad. Que hay que tocar todos esos temas porque esto es algo que nos perjudica tanto a los niños como a los ancianos. Y para ver que nos pueden colaborar con todo esto, mire, por donde se mira, es aguas lluvias, aguas negras. Entonces, esa sería una de las prioridades que necesitamos aquí en el barrio, en el barrio La Nevada. Asimismo, la próxima gobernadora del departamento del Cesar presentó a cada uno de los comerciantes, quienes se identificaron con sus propuestas, el programa Barrios en Marcha, el cual tiene como finalidad favorecer y mejorar los entornos del desarrollo urbano con parques, pavimentos, servicios públicos y alumbrado. La Nevada será el primer barrio que vamos a intervenir, precisó San Juan. La jornada resultó fructífera para la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, quien despertó un fervor entre los comerciantes y vendedores estacionarios que ratificarán su favoritismo el 29 de octubre del 2023, día de las elecciones. ¡Gracias!